No, así se te ve la capa Así, 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 no te muevas Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Trollotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Surviland 2 Y estamos en la sala De los carteles Sí, estamos en la sala de los carteles Y diréis, ¿estás solo? ¿Estás solo? Eh, eh, estás, estás Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Eh! ¡Hijo de perra! No me lo creo, tío Pero, eh ¡Hola! He vuelto otra vez Tampoco ha sido tan... Ha sido una distancia muy a tomar por sal Muero aquí y aparezco aquí Ha sido, podemos decir que ha sido Una muerte fortuita Fortuita... ¿Fortuitamente fortuita? No ha sido fortuita No, da igual Me apetecía decir fortuito, tío No, no... Fortuita es cuando hay... ¿Sabes? Cuando hay daños, de verdad O sea, bueno, una muerte son daños Evidentemente Pero cuando... Pero no sé, tío Me apetecía decir fortuito Cuando hay violencia Violencia, que no me sale la palabra ¿De género? Mujer A ver, eh, chicos Mucha gente me dice que... Que por qué las patatas están tan buenas Y yo suelo decir que son porque... Vale, eh, mira La gente de los carteles De este episodio Los quieres leer tú Vale Mira, mira El primero, el primero Pero... Pero llamo a Andy para que lo lea Mira, soy Andy, bueno Darks12 ¡Handy, eh! Soy yo Soy yo, tío Pero... Pero yo no te he puesto Pero... Te has puesto tú solo Toma un palito para que juegue Venga, continúa Venga, continúa ¿Ya? Ya, ya Vale Aún te quedan dos por leer Marco, diecinueve Y... Y Xavi García O Xavi García O Xavi García Está muy bien, está muy bien Es que no sé cómo leer Xavi 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 o Xavi Da igual Da igual Da igual Bueno, pues, a ver Estamos en Xulvland Y me he entrado una cosilla Que han puesto por aquí Que me hacía... Me hacía ilusión jugar No sé Joder, como me ha cerrado la puerta Ahí tan guapa Mira, ¿veis esto de aquí? O sea, es un maldito parkour Que... Jardy, pues... Me gustaría pasármelo Da igual Sí que hay O sea, la gracia... La gracia es que... Le he dicho Jardy, vamos... Vamos a hacer el... Jardy Au, au Me dejaron el palo Vamos a hacer... Vamos a hacer el... El... El parkour Y me dice Pero llévate agua ¿Te la lleva o no te la lleva? Sí, aquí está Vale No, oye Es porque... Yo que sé Pero es gracioso porque En el episodio anterior Me dije a mí mismo O sea, me vine aquí ¿No? Y aquí pone... Parkour de Blaster Cry Y yo me quedé aquí Y como diciendo No Pero no hay nada ¿Y dónde coño está parkour? Y no... Me he dado cuenta Que es que es esto Que no estaba hecho todavía ¿Qué haces? Te ha dado cuenta De por qué sale humo Cuando pones el agua Ah, ahí estoy... No, ni idea No tiene sentido No Vamos Vamos Uff Voy a intentar hacerlo igual, eh O sea, tenemos que intentar pasárnoslo Yo soy muy mal haciendo parkour Que por cierto En el episodio anterior No te has caído, ti Eso es lamentable No, me lo voy a pasar a la primera Ya verás O sea, a la segunda A la primera A la primera ya es imposible Pero a la segunda es posible Vale, vale Yo te espero por ahí A la tercera Me cago en la leche Dicen que la tercera va a la vencida Pero ese salto ¿De dónde ha salido? No sé, tío Te lo juro, eh O sea, no, no Es que claro Tengo que ponerme muy hacia atrás Y hacer así Ahí está, vale Uy, qué bien Uff Uff Uy, qué bien Uy, qué bien Vale Y ahí está Venga ahí Y... Olé Y yo aquí Vale Olé Venga, vale Es que ya esto es más facilito, ¿sabes? Perfecto Que en el episodio anterior Uy En el episodio anterior O sea, que me troleaste sin quererlo Ya, o sea Caí en tu maldita trampa, tío Digo, digo, ¿por qué, tío? Y yo me quedé en plan ¿Por qué, tío? ¿En qué momento? Vale, hasta luego Es complicado el salto, eh Tengo que esper... ¿Es complicado? Sí Nah No, mira La gracia... Uff La gracia está en esto ¡Uuuh! ¡Vamos, chaval! Vamos ahí Venga Vamos Hardy, ¿dónde estás? Tú puedes Ya voy, ya voy Tú, tú ves subiendo Sí, hombre Y... O sea, en serio Me doy mucha rabia Porque es que no pensaba Que me fueras a trolear tú De verdad ¡No! ¿Te has caído? He hecho shift en el aire Y encima Tengo el... Iba a poner agua Y le doy a un botón Que no es Yo es que... O sea, no te troné queriendo En verdad No, es que no... No me hizo mucha Dijiste... Bueno, voy a ver la casa de Hardy Que hace mucho que no la veo ¡Pah! Yo, qué cojones ¡Mardito! Y de repente Me pone... Eh... Tú lo has sido quemado Yo... GG, no sé qué Y de repente Pusiste lo de... Hardy, me cago en tu prima Y yo... ¿Qué? ¿Qué he hecho? De hecho, estaba grabando en ese momento, tío Y está en tu canal Está en mi canal Sí El mío también ¡No! Mira, por... Es que ya por tonto, tío O sea... Este parkour lo voy a hacer, ¿vale? Vale, vale Yo te estoy esperando Es que, tío O sea, hago el tonto O sea, ya... Algo, ¿sabes? Como si... ¡Pim, pam! Pero es que, claro Pero escúchame Que es que luego tampoco es mucho más difícil O sea... No, no, sí El parkour es... Es sencillo Lo que pasa es que hay algunos saltos Que dice... ¡Wow! ¡Wow! Te ha salido acento vasco Vale Es sencillo, lleva la hostia Esto lo... Es los vascos Todas las mañanas Para desayunar Un barmitaco Eso me lo he pasado yo Coriendo... De seguido O sea, sin pararme Yo me cago en la leche No, te lo juro que me lo voy a pasar, ¿eh? Yo confío en ti Vamos, truco Hoy, hoy Me lo paso O sea, el título del vídeo ya lo dice, ¿no? O sea, el título del vídeo es El parkour de Sublar, ¿no? Pues... Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir No te preocupes No Yo voy a matar a alguien No, ahí le he dejado a mí No te he hecho nada, tío No hay que ser científico tampoco, ¿sabes? Mira, si no lo consigo esta vez Llegar a donde estás tú ahora ¿Te pongo agua justo donde no puedes llegar? Nah No me seas tramposo Tampoco, ¿sabes? Oye, que yo tampoco voy a ser científico, ¿sabes? Y mírame ¿Ahora eres científico? No, soy de letras Soy letrasado No, no, está bien Vamos, trueno Me cago en mi tía O sea, y encima me vas a proteger un creeper en toda la cara O sea Yo me cago en la leche, ¿eh? Te lo digo en serio Sí, yo porque muero siempre el mismo ¿Tú dónde? O sea, tú estás ahí, ¿sabes? Aburrido, esperándome Sí, estamos ya después de las escaleras Que esto también es un paso complicado Y en un momento que llegas aquí te vas a cagar en mucha gente Tú te vienes a la... Mira No, 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 no Muy bien ahí, trolero Tío, mira, ponme el agua que... Ven, sube Lo he visto más tal Lo he visto más factible, sinceramente No, 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 no Voy a intentarlo de verdad Deja el agua Pero lo voy a intentar otra vez Había vueltado, chaval Voy a intentarlo otra vez O sea, una cosilla que quería comentarte ¿Tú te vas a venir a la Japán? No lo sé Es que no tengo entrada Bueno, pero a lo mejor en taquilla hay el sábado Por eso te digo A lo mejor, ¿sabes? Igual no Pero a lo mejor igual no Igual no porque... Porque no vas O porque vas y no van a haber entradas Van porque no hay... No va a haber entradas No, son amigos míos van O sea, que no sé Mmm... Yo voy a ir Sí, que igual voy Oye, también va a ir mucha gente a la Japán Me cago Sí, va a ir De... No sé Pero que es que tampoco O sea, yo que sé Yo la Japán no sé No sé qué hay allí Para que me... Mira, yo... Yo voy a partir cabezas, ¿vale? Estoy haciendo... Estoy haciendo aquí Una acumulación de bichos Que dice ¡Wow! Y encima tengo una araña Siguiendo me Que se está haciendo el parculo Antes que yo, ¿sabes? Yo es que ni te veo ya Claro, tú es que vas Volado ¡Me cago en la leche! ¡Ponme el agua otra vez! Ya, le den posaco Mira, oveja Que te peten ¡Poneme el agua! ¡Poneme! Mira, no, 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 no Ni se te ocurra darme, ¿eh? Por favor, no No, no, no ¡Ponme el agua! ¡Ponmela! ¡Que me disparan! ¡Sube! ¡Que viene! ¡Sube, sube, sube! ¡Mira abajo! ¡Que viene hasta luego! ¡No! Y me pegó el felechazo, tío Es que... ¿El felechazo? ¡El felechazo! ¡No! ¡Kabum, bum, bum! ¡Uf! ¡No! ¡Ponme el agua! ¡No la quites, Jardy! ¡Que te reviento! ¡Kabum, bum! Pero hasta aquí no había llegado yo Ya, es que tampoco me apetecía bajar Me ha saltado todo Voy a intentarlo, ¿vale? Espérate, voy a hacer Eh, pero Quiero volver a donde me he quedado, básicamente Aquí ¿De acuerdo? Y ahora hago así Y aquí es donde me había quedado Aquí en este salto He hecho shift, tío Pero ya está ¿Has visto? Conseguido Conseguido ¡Uy! ¡Uy! Pues bueno, si no te... Si te vienes a la... A la... A la... A la Japan Pues Trollardy será... Será real, ¿verdad? Y... No, porque está lucero por ahí Bueno, pero da igual ¡Un ratito, salo! No, en realidad no En realidad no A ver Me siento... Me siento como... Que lo voy a conseguir Tú primero ¡Ah! De acuerdo Ojo, te pego un puñete Te maté Bueno, tengo... Cubito De agua Que lo puedo... Madre mía, esto Pero... Esto no habrá sido aquí La muerte para construirlo No Me gira en plan Quiero verlo morir En plan, a ver si se caiga, ¿eh? A ver, va Estamos... Estos han construido con los primeros que han pillado Han abierto un cofre y han dicho Venga, todo lo que hay aquí ¡No! ¡Uh! Es que ya que no llegaba ¡No! ¿Ha llegado? ¡Venga, todo loco! ¡Venga, corre! ¡Corre! ¡Pérate, come! Ahí está ¡Uh! Está hecho, ¿eh? Está hecho para que te... ¡Te pongo agua! Venga Acábatelo tú Pero sube, hombre, yo te he puesto agua, ¿vale? ¡Pu! Hasta que caiga el agua, chaval Pues nada, te la quito Porque si me caigo y me mato Pues no tiene gracia, ¿sabes? Acábatelo tú Yo ya es que me la he acabado Ya mató ¡Felicitaciones! Perdiste mucho tiempo de tu vida Ahora voy a follar ¡Estupendo! ¡Sí! La verdad que está estupendo ¿Eh? Intento hacer una cosa súper épica ¿Caes aquí, tío? ¡Hostia, chaval! ¿Lo intento? ¿Sabes que están acabando un chunca aquí entero? ¿Lo hago? ¿No?